¡Hola a todos! ¿Qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca de este bonito manga que se llama Princess Princess, que es uno de mis títulos favoritos y que más me han gustado. Entonces el día de hoy les voy a mostrar la colección completa, son cinco tomos, aquí pueden ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco tomos y además la continuación que es Princess Princess Plus. Para comenzar quiero mostrarles cómo está la edición de este manga. Este es del editorial Digital Manga Publishing, que tiene la característica de que cuando comenzaron a sacar mangas, este título es del 2006, los hacían de este tamaño más grande. Aquí pueden ver una comparación con la continuación de Princess Princess Plus que publicaron después. Como pueden ver es un tamaño bastante grande, le saca bastante pedazo. Y no sólo eso, sino que además tienen sobrecubiertas. Sí, esto es algo bastante raro porque por lo general los mangas en inglés, a menos que sea como una edición más de lujo, no suelen traer este sobrecubierta o cobre polvos. Pero en este caso sí. Aquí pueden ver, tiene sobrecubierta o cobre polvos. Así se ve extendido. Y esto permitía que imprimieran sobre la portada. Que esto es, digamos, como un extra que a veces traen algunos mangas, donde es directamente sobre la portada imprimen los mangakas alguna historia adicional o como algún tipo de extra. Entonces como esta edición tiene sobrecubierto cubre polvos, pues era posible hacer esto. Y es algo que me llama mucho la atención porque este editorial ya no lo hace así. O sea, los títulos más antiguos que van a encontrar de Digital Manga Publishing y luego lo que fue Yune Manga, que se convirtió ya en la línea editorial de puro manga ya hoy, los títulos más antiguos sí tienen esta característica. El resto ya no. El resto ya son más bien en el formato que todos conocemos, que no tienen sobrecubierta. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar un poco cómo está la edición. De adentro el papel, es el papel estándar, que es un poquito así como rasposito, pero tiene muy buen empastado. En eso no hay problema. Y es lo que me gusta bastante de esta edición porque de entrada me gustan las ediciones gringas porque son más grandes. Entonces siento que tengo más manga, así que puedo ver mejor el manga y que tiene más espacio para que el arte se vea bonito. Entonces como esta es una edición todavía más grande, pues el arte todavía queda de un tamaño mucho más grande. Entonces este es el tomo 1, aquí con su sobrecubierta. El tomo 2. Igualmente, aquí en la solapa tiene este dibujo. Tiene publicidad. Y si la quitamos, ¡tarán! Sigue el extra. El extra de este manga. Y aquí la ha sobrecubierto a cubre polvos. Esta editorial, Digita Manga Publishing, recientemente ya tiene estos problemas de... de pues de impresión, de distribución, como que ya no es lo que eran antes. Entonces pues ya, lamentablemente, sus mangas ya son todos de tamaño pequeño. Y pues sí, me parece bastante lamentable que... que pues se haya perdido esto. Supongo que no resultaba costeable porque... pues sí, el hecho de... de tener este tipo de edición con sobrecubierta y luego aparte... imprimir sobre... el manga directamente sobre la portada, pues sí resulta más costoso. y luego... y luego... si todos, todos tienen aquí... el arte de las solapas... y este... y este... el extra. se ven muy bonitas las ilustraciones que tienen aquí en la solapa. La verdad, sí, esto le da mucha presencia al manga. pero pues no, en Estados Unidos no suelen hacer esto. Y este editorial que lo editaba de esta forma, pues ya... ya no más. y pues finalmente lo que les mostraba, que es este... la continuación Princes, Princes Plus, que pues ya es la edición normal, o sea, es de un tamaño más pequeño. y ya, sin sobrecubierta, no cubre polvos, ni nada, nada de nada. lo cual es una verdadera pena, porque pues sí, eran ediciones muy bonitas. Ahora, ¿de qué trata el manga de Princes, Princes? Bueno, primero algunos datos técnicos, es Princes, Princes, es el título así, tal cual. En japonés creo que es Puri Puri, así como este... ya ves que les gusta ponerles apodos, pues así es de forma abreviada. y la mangaka es Mikiyotsuda. Esta mangaka tiene la característica de que tiene dos... ah, seudónimos, por decirlo así. Cuando publica mangas que son generales, como Shoujo, o así, que digamos, no son de temas como adultos, se pone Mikiyotsuda, pero también tiene el otro nombre de Taishi Sao, que es donde sí publica este manga Yayaoi. Es la misma autora de El Upstage, que es ahorita uno de los mangas más populares, que está publicando junto con su amiga Eikei, que es algo así como su comadre de toda la vida, porque tienen así como muchos proyectos juntas. Pero este manga es solamente de ella. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, este manga no sé cómo clasificarlo porque no es en sí Shoujo, pero tampoco es en sí Yaoi. Ni Shounen ahí, entonces realmente no sabría decirle exactamente cómo se puede clasificar este manga. Es más bien como una comedia con tintes medio homoeróticos y fanserviceros, pero no llega ni a Shounen ahí, o sea, porque ninguno de estos personajes tiene como una relación abierta con otro hombre. O sea, no. Entonces, pues no sé. Digamos que es más o menos como Shounen ahí, menos de Shounen ahí. No sé, la verdad no sé cómo clasificarlo, pero es gracioso, es un manga gracioso. ¿De qué trata? Bueno, todo comienza cuando nuestro fabuloso protagonista, que es Toru, que es este chavo de aquí, lo transfieren, se transfiere a una nueva escuela. Y resulta que en esta escuela, pues aquí como pueden ver, todos los alumnos son hombres. O sea, es una escuela, es un tipo internado más o menos, únicamente para varones. Y hombres, hombres, hombres. Entonces... Bueno, esto podría parecer que es para Yaoi, la situación perfecta para Yaoi, pero no. Este es su compañero, este, Shihodani o Yujiro. Y como pueden ver, pues también es un chico así bonito. Entonces resulta que en esta escuela tienen la tradición de que a los alumnos de primer año, que son así como, digamos, los más bonitos, como aquí, los invitan a formar parte del comité de princesas. Es decir, van a ser como quien dice, este, las porristas para animar en los eventos escolares. Porque como son solamente hombres, pues no, no hay ninguna chica que les dé ánimos. Entonces, a los de primer año que son así los más guapitos, los disfrazan de... Los disfrazan de niñas así, les dan un vestuario y toda la cosa aquí como pueden ver de lolitas. Entonces, básicamente, esa es la historia. O sea, de que como estos chavos, este, pasan a formar parte del nuevo comité de princesas. Y así se visten de... El que les diseña el vestuario en este caso les hace este traje de tipo inspirados en las lolitas. O un poco acá de sirvienta. Para que realicen su labor. Y pues sí, ahora sí que por eso les digo que no sé bien cómo clasificarlo. Porque en sí no es... O sea, no hay ninguna mujer en sí. Entonces, no es en sí como shoujo. Pero tampoco no hay en sí un romance declarado entre los chicos. Entonces, tampoco es este... Miren, ya aquí también de enfermera. Entonces, tampoco es shonen ahí ni ya hoy. Entonces, no sé, es como manga con fanservice para las chicas que gustan de ver chicos bonitos con ropa de mujeres. No sé, la verdad es muy extraño. Pero sí, está bastante divertido. Entonces, ¿para quién recomiendo yo este manga? Bueno, de entrada si les gustan los chicos bonitos. Y les gusta ver chicos bonitos disfrazados de mujeres. Y les gusta ver como un poco de fanservice. Como aquí que Yujiro le da un beso a Toru para que su... Bueno, hay una historia ahí con la prima que lo está molestando. Entonces, para que la prima crea que ellos dos son novios. Este... Pero digamos, es básicamente eso. Como para dirigir a las chicas que gustan de ver chicos bonitos disfrazados de mujeres. Que es algo como muy específico. Pero sí, está bastante bien. Y el arte este... Es bastante bonito. Me gusta mucho cómo dibuja esta mangaka. Miki Yotsuda. O Taishisao. Que les digo, es la misma del Upstage. Me gusta mucho el estilo de dibujo. Y tiene un arte bastante limpio. Y bien elaborado. A mí me agrada bastante cómo dibuja los personajes. Y como les mencionaba, hay una continuación que es Princess Princess Plus. Que aquí ya hay otras dos nuevas princesas. Porque las princesas en general son solamente de primer año. Entonces ya cuando se gradúan las otras princesas. Ya entran estos otros dos personajes. Que a mí la verdad estos no me llamaron tanto la atención. Sí conviene comprar el manga porque es la continuación. Y siguen saliendo las princesas anteriores. Pero en sí, como que los nuevos personajes realmente no... No me gustaron tanto. Sigue siendo una comedia simpática igual. Como pueden ver también con ropa así lolita. Pero no, no está tan gracioso. De cualquier modo yo sí recomiendo que vean toda la serie. Y la compren porque sí vale bastante la pena. Además del manga de Princess Princess que consta de cinco tomos. Más uno adicional de Princess Princess Plus. También está un anime. Que es solamente dos episodios. Este sí lo compré original en la versión en inglés de Anime Works. Porque estaba bastante barato. Como es una serie corta. Pues lo vendían así en este estuche. Que tiene todos los episodios. Aquí lo pueden ver. Este está saliendo. Entonces sí, sí vale la pena. El anime también está gracioso. Yo les recomiendo que lo vean. Porque sí, les quedó bastante divertido. Y además de todo esto también hay un dorama. Con actores japoneses. Este, donde igual es la misma premisa de que chicos se visten de ropa de lolita. Espero que les haya gustado esta reseña. Y les haya sido de utilidad. Hasta pronto. ¡Canadra! Gracias por ver el video.